En meses recientes, Michelle Salas anunció su compromiso con el empresario venezolano Danilo Díaz. Aunque aún no se han desvelado detalles referentes a la boda, surgió la pregunta sobre si Luis Miguel estará presente entre los invitados. Tras una ola de rumores que aseguraban que, el Sol de México, estaba priorizando su regreso a los escenarios con su gira, Luis Miguel Tour, la presencia de su primogénita en una de sus presentaciones sembró la posibilidad de una aparición en dicha ceremonia. Además, este show en Las Vegas donde Luis Miguel cantó frente a su hija capturó la atención de medios y espectadores, quienes especularon sobre una posible reconciliación entre el cantante y Michelle Salas, quienes por varios años se mantuvieron distantes. En un reciente encuentro con la prensa, Danilo Díaz, quien es el prometido de Michelle Salas y un empresario venezolano conocido, fue objeto de preguntas por parte de los medios españoles acerca de la asistencia de Michelle al concierto de Luis Miguel en Las Vegas. Los periodistas estaban interesados en saber si esta aparición pública de Michelle indicaba que ella y su padre habían resuelto sus diferencias. En respuesta a esta pregunta, Danilo Díaz confirmó de manera breve y afirmativa que se habían hecho las paces, lo que implicaba que la relación entre Michelle y su padre, Luis Miguel, había mejorado o se había reconciliado de alguna manera. Además, expresó que todos estaban súper contentos, lo que sugiere que la reconciliación era motivo de alegría y satisfacción para ambas partes involucradas y sus seres queridos. En cuanto a la asistencia de El Sol de México a la ceremonia, el empresario no dio detalles, pues aseguró que desconoce si Luis Miguel hará acto de presencia en la boda. No sabemos, se limitó a decir. Sin embargo, en los últimos días circuló la noticia de que Luis Miguel podría ser el invitado sorpresa.